Pregunta, no sé lo que quieran. Oye, ahorita que nos veíamos, ¿cómo le vamos a contar? ¿Por qué? Para que ver las dudas. Oye. Pues pregunta algo rápido. No, dale su frente a la güija. Pregunta algo para mí. Víctor, ¿te gustó? No. Víctor le va a ir bien, ¿no? No, no, ya, pregúntale, güey. No, no, mira que tiene tío a los espaldos, güey. No. Mejor. Si la que se cogió Diego está embarazada. Claro, claro que sí. Naturalmente.